Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco inaugura la Asamblea General de Caritas Internacionalis, señalando que de no centrarse en Jesús, Caritas podría convertirse en una organización filantrópica. Se acerca la festividad de Pentecostés. Descubran cómo Roma celebra la venida del Espíritu Santo. La iglesia en Mozambique se está recuperando del huracán y espera que la visita del Santo Padre propicie la paz. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. Cada cuatro años, la Confederación Caritas se reúne en Roma para su Asamblea General. Este año, 450 miembros de 164 países diferentes se reunieron del 23 al 28 de mayo de 2019 para la XXI Asamblea General. El Papa Francisco inauguró oficialmente la Asamblea con la Santa Misa celebrada en la Basílica de San Pedro, señalando que Caritas no es solo una organización filantrópica, es escuchar a Cristo a través de los pequeños y de los últimos. Como iglesia, no estamos llamados a compromisos corporativos, sino a avances evangélicos. El Santo Padre también dijo que Jesús no quiere que la iglesia sea un modelo perfecto que se complace en su propia organización. Pues el Señor no procede así. De hecho, a sus seguidores no les envía una respuesta, les envía el Espíritu Santo y el Espíritu no viene con una agenda, viene como fuego. El presidente de Caritas Internacionalis, el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, Filipinas, el 23 de mayo, dijo a los periodistas que esa Asamblea General contaba con un número récord de asistentes, lo que atribuyó, en parte, al efecto Francisco. El hecho de que el Papa aceptara reunirse con nosotros dos veces, tanto en la Mesa de Apertura como en la Audiencia, habla de cuánto valor ha puesto en el servicio de la caridad como expresión de la Palabra de Dios, ya que da un valor de primer orden a lo que considero que la gente de Caritas también quiere confirmarle. No solo el Papa reafirma nuestra labor, sino que nosotros mismos también queremos reafirmarla. La novedad de la reunión de este año fue que, siguiendo la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, la reunión se organizó con un uso mínimo de papel y que la mitad de todos los alimentos eran vegetarianos. Asimismo, este año la reunión incluyó por primera vez un foro sobre las mujeres y un foro sobre los jóvenes. María José Alexander, la directora más joven de un Caritas local, comentó por qué es importante que Caritas colabore con los jóvenes. Hoy en día mi generación y las generaciones más jóvenes, eso es una de las características, la pasión por realmente servir a los demás, por realmente ver el servicio como un modo de vida. Otro joven, el artista Stefano María Girardi, presentó un mosaico al final de la conferencia de prensa. Esta imagen refleja el tema de la Asamblea General, una familia humana, un hogar común. El penúltimo día, durante la audiencia privada, el Papa Francisco completó el mosaico. Santo Padre, en nombre de la familia de Caritas Internacionalis, le agradezco que haya respondido a nuestra petición y nos haya concedido esta audiencia especial. El Papa Francisco reflexionó sobre la misión central de Caritas, la que está contenida en el nombre de la organización, la Caridad. Por eso quiero reiterar que la Caridad no es una idea o un sentimiento piadoso, sino un encuentro vivencial con Cristo. Es el deseo de vivir con el corazón de Dios, que no nos pide tener un amor genérico, un afecto o una solidaridad cualquiera hacia los pobres, sino que busca encontrar a Dios mismo en ellos, en el modo mismo de la pobreza. El Papa explicó que si consideramos la caridad como un servicio, la Iglesia se convertirá en una agencia humanitaria y el servicio de la caridad en su departamento logístico, pero afirmó que la Iglesia no es para nada eso. No se puede vivir la caridad sin tener relaciones interpersonales con los pobres, vivir con los pobres y para los pobres. Los pobres no son número, sino personas, porque viviendo con los pobres aprendemos a practicar la caridad en el espíritu de la pobreza. Aprendemos que la caridad es compartir. La Asamblea General concluyó con la elección del tesorero, la del secretario general, la de los vicepresidentes y el presidente de Caritas Internacionalis. El cardenal Tagle ha sido confirmado como presidente de Caritas Internacionalis y John Aluisius como secretario general. Este tándem dirigirá la organización durante los próximos cuatro años. 50 días después de la Pascua, la Iglesia celebra la fiesta de Pentecostés, rememorando la venida del Espíritu Santo envuelto en llamas sobre la Virgen María y los apóstoles. En Roma hay una tradición milenaria que se reavivó en 1995 y que recuerda la venida del Espíritu Santo. Tras la misa, una espectacular cascada de pétalos de rosa es lanzada desde el óculo del Panteón. En Roma hay una tradición milenaria que se reúne del Espíritu Santo. Los bomberos romanos son los encargados de que esto suceda. Giorgio Confino, oficial de la brigada, nos explica la dinámica. Somos los bomberos del Comando Provincial de Roma. Hoy contamos con 16 unidades, 14 de las cuales subirán a la cúpula del Panteón y dispersarán pétalos de rosa al final de las celebraciones. El significado es muy sencillo y evidente. El Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros. Una comunidad de la provincia de Salerno ha donado todos estos pétalos de rosa. Y vengan ofertes a una comunidad de la provincia de Salerno. 14 valientes bomberos son expresamente elegidos para llevar a cabo esta tarea de teñir la basílica en rojo con 24 kilos de pétalos de rosa. Sí, lo elegimos de acuerdo a las habilidades que se necesitan para bajar de una cierta altura. Este es el grupo que ha llevado los pétalos y lidera el camino. Detrás de él vienen sus colegas, quienes cada año muestran su disponibilidad para hacer este trabajo. Lo que antaño era un templo pagano dedicado a los dioses romanos, en el año 609 fue transformado por el Papa Bonifacio en la basílica dedicada a Santa María y a todos los mártires. Se cree que la tradición de Pentecostés en el Panteón se remonta a ese preciso momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Pentecostés marcó el comienzo de la actividad misionera de la Iglesia. De hecho, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, fortaleciéndolos en la fe y dándoles el valor de dejar Palestina para proclamar que Cristo fue crucificado, que murió y resucitó y que Él era el Hijo de Dios. Santo Tomás fue a predicar a la India, San Bartolomé a Persia, San Felipe a Etiopía y el apóstol San Pedro a Roma, donde junto a San Pablo estableció la comunidad cristiana central y se convirtió en el primer Papa. Hoy en día, esa misma misión de evangelización, además de trabajar en lugares remotos, se hace más necesaria en lugares de raíces tradicionalmente cristianos, más cercanos a Roma. Para hablar de la misión de la evangelización de nuestro tiempo, también antes del mes del Misionero Extraordinario de Octubre, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al Padre Anthony Chantry, director nacional de la misión en Inglaterra y Gales. Así que, Padre, ha sido usted misionero durante décadas. ¿Puede relatarnos la experiencia? ¿Por qué se hizo misionero y cuál diría que ha sido su mayor recompensa? Bueno, fui ordenado en 1981 como misionero de Mile Hill, la sociedad misionera de Gran Bretaña, y mi primer destino fue Kenia. Me hice misionero porque me crié como cristiano, pero en realidad no practicaba. Más tarde conocí a Cristo, no de un modo extraordinario ni espectacular, pero sí tuve la sensación de que Cristo es quien dice ser, que es Dios Hijo y Dios en nuestro mundo, suceso que cambió mi vida. Ahora, al recordarlo, diría que sentí, supongo, que quería compartir eso y que como tenía un espíritu aventurero, pensé que podría hacerlo en el extranjero. Así que me uní a una sociedad misionera. Eso es en pocas palabras, pero además hay muchos otros aspectos. Cuando fui a África, sentí que tenía mucho que dar. Era joven, entusiasta y muy ingenuo. Lo que descubrí fue, por supuesto, lo obvio, que Dios ya estaba allí, que Dios estaba presente y que la gente en Kenia tenía en realidad, más que mostrarme acerca de Dios, de lo que yo tenía que enseñarles. Esa es la verdad. Me tomó un tiempo darme cuenta de eso, pero soy más feliz por haber llegado a esa conclusión. Así que lo que me llevé de todo eso fue una experiencia fresca y renovada, enriquecida por Dios, que trabaja en nuestras almas si abrimos los ojos y vemos que Él está allí. ¿Qué es lo que ve usted a día de hoy como fruto de la actividad misionera? En gran medida, en Europa y en todo Occidente, las vocaciones han disminuido y la actividad misionera, procedente de centros neurálgicos misioneros como Irlanda o Bélgica, prácticamente ha desaparecido. ¿Cómo ve el futuro de las actividades misioneras en Europa? Bueno, la Iglesia sembró con las misiones en el pasado, plantando en todo el mundo, y aquello ha madurado muy bien. Conozco los problemas y las dificultades que ahora tienen, pero ¿acaso no los tenemos todos? Al menos ahora están en posición de enviar a sus propios misioneros. ¿De vuelta a Europa? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sin duda los necesitamos. Una auténtica misión. Eso implica un acercamiento osado y aventurero a la gente que no sabe quién es Jesús, que nunca escuchó su palabra, que nos espera quizás más con un insulto que con otra cosa. Ya sabes, así es como estamos. Hoy es usted el director nacional de las misiones en Inglaterra y Gales. ¿Considera que Inglaterra y Gales son actualmente tierras misioneras? Sí, esa es una respuesta segura. La Iglesia tiene allí siglos de antigüedad. La propia Iglesia Católica ha atravesado grandes periodos de persecución y represión, emergiendo solo realmente a mediados del siglo XIX y encontrando su lugar. Creo que tiene una tremenda fuerza en nuestro país para el bien, una voz misericordiosa, comprensiva y tolerante, una voz que procede de Dios. A su vez, creo que la Iglesia tampoco está entendiendo, digamos más bien, que nosotros, que nosotros no estamos entendiendo a la gente, llevando el verdadero corazón del mensaje. Creo que nos presentamos demasiado estáticos y anticuados. Ya sabes a lo que me refiero. No todos, quizá no todo el mundo, pero al menos sí como institución. Necesitamos revitalizarla. Debemos insuflar un poco de espíritu nuevamente en ella. La misio existe para ayudar a los misioneros de otros lugares. ¿Es correcto? ¿Qué hace fuera de Inglaterra? Sí, misio es otra denominación para las sociedades misioneras pontificias, fundadas hace mucho tiempo, varios siglos atrás. Es una red misionera internacional de oración y de caridad al servicio del Santo Padre. Así que nos gusta considerar que nuestro trabajo gira en torno a la palabra solidaridad. No se trata solo de que las viejas iglesias ayuden a las iglesias jóvenes, aunque también eso forma parte de nuestra misión, parte de nuestra tarea, sino que se trata de recordar a la gente de Inglaterra y Gales que la misión sigue siendo una prioridad, que de hecho es la principal prioridad. Creo firmemente que una iglesia siempre necesita enviar, salir, tender la mano. Tan pronto como nos preocupemos de nosotros mismos, la iglesia morirá, se marchitará. Y creo que el Santo Padre ha dicho esto de varios modos. Así es, en realidad lo ha establecido como lema cara al mes misionero extraordinario que ha convocado para este octubre. Quisiera leer esto, bautizad y enviad agentes misioneros como los hechos de los apóstoles y sed misioneros en el mundo digital. Un título ciertamente complicado, pues ¿qué quiere decirnos con eso? Quiere de nuevo, como muchos papas lo han hecho en el pasado, proclamar que todos somos misioneros, que todo aquel que es bautizado acepte la responsabilidad, el deber, la misión, el deber feliz de difundir su fe, de compartirla, de proclamar la razón de ser del Señor. Esa es nuestra tarea, la tarea de todo cristiano. Además creo que este mes de misión extraordinario no es un fin en sí mismo. Se supone que es un trampolín para el futuro. Tenemos que recuperar especialmente en Occidente, reconsiderar lo que entendemos por misión y llegar a los demás, cruzando las fronteras geográficas y culturales, tanto en nuestro propio país como en el extranjero. Así que no se trata solo de ir a otros países, aunque eso sea importante, sino de tratar con la gente, con los que están ahora mismo en Londres, en nuestra isla. Si caminas por las calles de la ciudad encontrarás a personas de 50 nacionalidades distintas. Eso es un paseo normal y corriente, incluso en cualquier parte del mundo. Ahora la gente está aquí mismo, distraída, y tenemos que llegar a ellos también. ¿Cómo? Bueno, hablabas del mundo digital y por supuesto que eso podría ser la clave. Hay muchas maneras de hacerlo. Creo que no hemos abrazado completamente el mundo digital, que todavía tenemos un poco de miedo. Lo que quiero decir es que es comprensible en ciertas generaciones de la iglesia, pero solo hay que mirar alrededor y ver lo que están haciendo los jóvenes de hoy. Y no me refiero solo a los adolescentes. Estoy hablando de personas que tienen entre 20 y 30 años de edad y que han sido educados dentro de la era digital. Ellos se conectan así a diario, a veces durante horas, y si no los usamos con frecuencia es porque la gente de la iglesia no se da cuenta de lo que está haciendo la gente joven. Estamos perdiendo una gran oportunidad de proclamar el Evangelio. Supongo que se podría comparar con tiempos pasados, cuando hace mucho tiempo decíamos que solo íbamos a predicar el Evangelio oralmente. No escribir nada, ni siquiera libros. No deberíamos dar a la gente libros, no, es ridículo. El mismo argumento se podría aplicar aquí. Debemos usar el mundo digital positivamente y demostrar que puede ser una voz del mensaje de Cristo para el mundo. Una vez que hayamos despertado la curiosidad de la gente, se entusiasmarán con el Evangelio. Y sucederá si hacemos correctamente. ¿Y qué será lo siguiente? Pues habrá que ver cómo los conectamos con la vida, con los seres humanos, con los que sufren en el mundo, con los que están desesperadamente necesitados de esperanza, de la alegría del Evangelio. De acuerdo. Muchas gracias, Padre Chantry. Muchas gracias a ti y gracias a todos los espectadores que nos están escuchando. Acompáñennos después de la pausa para descubrir la situación actual de la Iglesia en Mozambique y sus deseos cara a la visita del Santo Padre. Acompáñennos después de la Iglesia en Mozambique Siguiendo el ejemplo de los apóstoles, la comunidad de San Egidio se dedica a difundir los principios evangélicos a través de la caridad en más de 70 países. Después del devastador ciclón de Mozambique en marzo, fue un miembro de la comunidad, el doctor Fausto Chicachi, el que coordinó los esfuerzos de ayuda. En la noche del 14 de marzo, el huracán azotó a la ciudad de Beira, que es la segunda ciudad más grande del país con medio millón de habitantes. El huracán destruyó el 90% de la ciudad. Todos los edificios estaban dañados, los techos desaparecidos. Aquella noche dejó a todos con grandes desperfectos en sus casas. La gente nos contaba cómo un viento fuerte entraba en las casas, que era imposible cerrar las ventanas, las puertas y cómo los niños gritaban. No había nada que hacer. Cuando volvió el viento fuerte entramos en la casa, pero ese viento era aún más fuerte que el primero. Destrozó la casa y el agua de la lluvia nos mojó la ropa, la comida, lo perdimos todo. Pero mis hijos y yo logramos salir de la vivienda. La electricidad se cortó, no había red telefónica, la ciudad estaba aislada durante varios días. También de Italia, pues no pudimos contactar con nuestra gente de allí. En los días posteriores a la tormenta hubo otros problemas. En la ciudad no había agua, ni siquiera electricidad. La gente comenzó a sacar agua no potable del pozo y unos días después, algunas personas contrajeron el cólera porque el agua estaba sucia, pero se la bebieron porque no tenían alternativa. El cólera es, por desgracia, un serio problema en Mozambique. Cada año padecemos unas cuantas epidemias de cólera y justo después del ciclón el número de casos comenzó a repuntar. San Egidio emprendió la distribución de cloro a la población para purificar el agua y también junto con NICEF, la OMS y el Ministerio de Salud una campaña de vacunación. Así que en pocos días, solo en los centros de salud de San Egidio, vacunamos a 8.000 personas. No estaba allí administrando dichas vacunas. Era conmovedor ver a las personas esperando durante horas. Tres horas haciendo cola, esperando en silencio la vacuna, porque sabían que era una cuestión de vida o muerte. El programa Sueño es un programa que la comunidad de San Egidio inició en Mozambique en 2002 y fue el primer programa para ampliar el tratamiento del SIDA en el África subsahariana. Ahora está presente en 11 países, miles de personas son atendidas. En Mozambique también disponemos de numerosos centros de salud. Gracias a la ayuda de muchas personas, de muchos países, contamos con una gran familia de pacientes que rodean el centro de atención. Solo en Mozambique, nada más y nada menos que 44.000 pacientes. En Beira, San Egidio, tiene dos centros de salud. Uno está en el centro de la ciudad donde tenemos la unidad clínica, el centro nutricional para los niños y también un laboratorio de alta calidad, referencia para toda el área central del país. Desafortunadamente, esta parte fue golpeada por la tormenta, haciendo que el techo se volara y que algunas máquinas quedaran dañadas. La escuela para los niños también fue afectada. Hay una gran expectativa puesta en la visita del Papa. Gánate sentir la Iglesia, de estar cerca de este país que crece, pero que sigue siendo uno de los más pobres del mundo. Es como si la Iglesia dijera, estamos cerca de vosotros, queremos ayudaros a construir un futuro, un futuro nuevo, un futuro mejor, que haga crecer y madurar la paz. Me gustaría decir que la visita del Papa Francisco a Mozambique nos brindará un nuevo aliento, mucha fuerza, ya que el país ha vivido días difíciles con el paso del ciclón y las inundaciones. La visita del Papa es una manera de mostrar su amor y afecto por el pueblo mozambiqueño. El Papa Francisco viajará a Mozambique, Mauricio y Madagascar del 4 al 10 de septiembre. El lema del viaje a Mozambique será esperanza, paz y reconciliación. La paz sea con vosotros. Gracias. 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 Gracias.